Es un allanamiento que ordenó y pidió el fiscal Sebastián Escalera de Noma de Zamora. La orden la está llevando adelante el jugador de garantía número 9 de Avellaneda. Es un allanamiento que está llevando adelante la gente de Almeida. Que es el juez Vitale. Los camioneros están buscando documentación sobre camioneros. Había una investigación abierta hace un tiempo. Atención, Rodrigo. Ah, atención. Perdón que te interrumpa. Ahí está. Hugo Moyano y Pablo Moyano. Ahí están. Sí, están los dos ahí en la puerta. Sonrientes. Sí. Por algún momento. Te interrumpimos porque justo está la imagen de Moyano saludando. Mostrando músculo, mostrando fortaleza, Rodrigo. Sí, bueno, ya ha pasado de otras oportunidades que los han allanado. Hace muy poquito tiempo atrás, de hecho, el filato de camioneros había sido allanado por un fiscal en la capital federal. Ahora, en este caso, tiene que ver con esta investigación por la sesión delícita que lleva adelante la fiscalía de Sebastián Caridad y que tiene que ver con vínculos de la barra brava independiente. Sí. Y los Moyano. Es una de las ciertas causas que se tramitan. Hay otra en el juzgado federal de Quilmes, que lleva adelante con Sarmela. Hay otra que también está en un juzgado federal de Morón. Otra que tiene el juez Claudio Bonadio. Pero bueno, en este particular había llegado hacia adelante porque el fiscal había pedido en su momento, ustedes saben, la detención de Pablo Moyano. Y es en el marco de esas causas que se siguen realizando. Exacto. Cuando estaba fuera del país, ¿recordás? Que se especulaba con la posibilidad de que lo detuvieran. Cuestión que no se concretó porque Pablo Moyano hizo una presentación previa a regresar del país y le otorgaron la eximisión de prisión. Recordame qué dijo Bebote Álvarez en toda esta causa, Rodrigo. No, bueno, ahí, ustedes se acuerdan que había hecho una presentación, había declarado y había hablado de vínculos con los Moyano. De hecho, había mensaje de texto. También ahí había una discusión que tenía que ver con el sentenciamiento por parte de los Moyano a unas cuestiones de independiente. Y que eso también es parte de la investigación. Se armó una causa aparte, pero se está llevando a la justicia federal. Pero bueno, en este caso es el allanamiento. Lo que sabemos hasta ahora es que no es mucho, es simplemente que están allanando en el marco de esta causa de la decisión ilícita de los Moyano independientes y que están buscando información respecto de sus vínculos. Quiero explicar esto que estamos viendo. No sé si vos tenés la pantalla de TN. Bueno, ahora está un poco pixelada. Bueno, les cuento para que más o menos entendamos todos qué está pasando. En general, cuando un juez hace un allanamiento, hay distintas modalidades. Uno puede ser el allanamiento violento, en donde directamente los Moyano tal vez podrían quedar a un costado e irrumpe la fuerza. El juez llama a la gendarmería, que es una fuerza vista por muchos jueces como más ordenada, de mayor diálogo, sin ejercer violencia innecesaria. Y en este caso, ustedes vieron cómo se manejó el fenderme, que no tengo dudas, que debe haber hablado antes el allanamiento con el juez. Y el juez le dijo, mira, quiero que lo hagas de esta manera. Te vas a parar frente a los dirigentes principales del sindicato y otros. Les vas a explicar cuál es la orden judicial, qué te están pidiendo. Vas a saludar con un apretón de manos a quien te reciba, en este caso Moyano con su hijo. Y vas a esperar lo que tengas que esperar para que esto se haga de manera pacífica. Para que no haya violencia. No hacen esto todos los jueces, ni en todas las circunstancias tampoco. Algunos dirán, no, los Moyano tienen coronita. Habrá que ver por qué. Pero lo que no quiere es una situación de violencia. Sabiendo el contexto en el que se da esto, el juez le pide a la gendarmería que explique qué es lo que van a buscar. Ignoramos qué es lo que van a buscar. Probablemente la gendarmería le diga a Moyano alguna cuestión más por lo general. No va a decir los detalles, porque tampoco le van a contar el secreto, ¿no? ¿Vos tienen que salir de la red de la moto? Rodrigo. Bueno, estamos en comunicación con Rodrigo Alegre. ¿Tenés más información, Rodrigo? Esto que estaba remarcando, Lorena, es clave porque en su momento, cuando lo allanó un fiscal porteño, que era Martín López Arrán, de una causa por extorsión, donde alguna empresaria de la zona de Nerlo le estaban pidiendo plata para poder seguir trabajando, allanaron con la Policía Federal y ese allanamiento, que en principio iba a durar una hora, que estaba durando ocho horas, ingresaron al despacho de Pablo y de Hugo Moyano, hubo reticencia, de hecho hubo una situación bastante de discusión y intención adentro durante el allanamiento. Pues más violento, esto que estamos contando, parece diferente y todo tipo de documentación, digamos. A veces hay que distinguir que nosotros nos hablamos de allanamiento, pero muchas veces los jueces hacen una distinción sobre inspección ocular, que cuando llegan le dicen al imputado que van a entrar a buscar información, que van a ir, y ante la negativa eso se convierte directamente en allanamiento, y ya si hay alguna manera de detención y de violencia, por ahí esto es una inspección ocular. Pero en principio, por lo que vos estás relatando, yo creo que en calle tiene que ver con una cuestión, más de ir a recoger información y de esta cuestión, ¿no? Bueno, quedamos atentos, Rodrigo. Vamos a escuchar un poco la ambiente. A ver, escuchemos un ambiente. A ver lo que se puede escuchar. Cuando llevaron a Boudou preso en pijama, era gendarmería. Era de interno, eso. Cuando llevaron a Boudou preso en pijama, era gendarmería. Era gendarmería, como diciéndole a ustedes también. ¿Le está hablando a los gendarmes, a ver? No, papá, estoy laburando. Están enojados con los gendarmes, los mollanos. Los gendarmes son la fuerza que utiliza el juez para realizar un procedimiento. No deciden nada, solamente cumplen con lo que le pidió el juez. A ver. Están entrando, ¿eh? Sí. Ahí está, se está concretando el allanamiento en la sede de camioneros. Están enojados con los gendarmes. Están enojados con el colegio. No deciden nada, solamente cumplen con los gendarmes. De acuerdo. Estamos enojados con los gendarmes. Vamos a ver.